Let's go. Puedo beso en cada esquina. Puede ser que te sorprendan tus heridas. Y usa de pañuelo mi camisa. Confúndeme con él por su día o muchos días. Úsame, es hora que te portes como él. Me presto para que me seas infiel. Aunque no tengas la suerte de besarte libremente. Úsame, tu amor es desechable, es del papel. Úsame, tu amor es desechable. No me ganas, y yo sabré cubrirte la mentira. Ven, y usa de pañuelo mi camisa. Confúndeme con él por su día o muchos días. Úsame, es hora que te portes como él. No me presto para que me seas infiel. Aunque no tengas suerte de besarte libremente. Úsame, tu amor es desechable, es del papel. Úsame, tu amor es desechable, es del papel. Se pese justo al amanecer. Y aunque le hagas a sus brazos. Úsame, tu amor es desechable. Mami, úsame, tu amor es desechable. ¡Gracias! ¡Gracias!